Ya puedes presentar la candidatura de tu pueblo para que sea elegido este año el Pueblo Más Bello de Castilla y León. Envíanos un mail con una buena foto de tu pueblo y explícanos por qué tu pueblo debe ser el ganador en 2019. Presenta la candidatura de tu pueblo antes del 1 de marzo a elpueblomasbello.rtvcyl.es El pueblo más votado representará a tu provincia en la gran final. Descubre más en la web de rtvcyl o en elpueblomasbello.es